El delegado federal de Michoacán de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, Javier Bucio Gómez, así como el equipo jurídico de la diputada local, Brenda Fraga, delogaron con los padres de familia de Uruapan, quienes, preocupados por los nuevos esquemas educativos, buscan alternativas para poder seguir financiando los estudios de sus hijos. La diputada, quien gestionó la reunión, dio a conocer que el objetivo es para establecer canales de comunicación y entendimiento entre los colegios y padres de familia y que ambas partes puedan plantear sus situaciones particulares. Señaló, además, que con la pandemia el bolsillo de las familias se ha visto severamente afectado y con ello se ha disminuido la capacidad económica de financiar la educación de sus hijos, pero a su vez las escuelas particulares han seguido pagando profesores, servicios, rentas y por ello la necesidad de generar un espacio para que surjan acuerdos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.